Hay discordia entre padres de familia de la escuela Faustino Salazar y vecinos del fraccionamiento Los Héroes Puebla debido a que los papás utilizan la ciclovía para estacionar sus autos a las horas de ir a dejar a sus hijos o de ir a recogerlos. Esto impide a los ciclistas circular libremente en el horario de ingreso y salida de la institución. Es que deben de comprender las personas que pasan por bicicleta, que no se deben de estacionar acá. Sí, todos los días, todos los días hacen doble fila. Pues acá no tenemos problema nosotros porque ahorita los metemos, les damos el acceso y de ahí ya no tenemos problema.